Estábamos realizando un traslado de un paciente en estado crítico de acá de ProSalud de la Alemana, aquí al hospital. Un grupo de 30 personas aproximadamente, que impidió que los paramédicos de una ambulancia ingresen con el paciente a emergencias del hospital japonés, de donde fue desconectado de su respirador artificial y bajado de la camilla en medio de gritos y golpes. Inmediatamente nos han agredido, físicamente, verbalmente, nos los han quitado de nuestras manos al paciente, al que estaba a cargo nuestro. Nos los han sacado a rastra, de adentro, aquí afuera, como usted puede ver, han sacado, han desentubado todo, han quitado vía, medicamentos. El tío del paciente raptado afirmó que fueron sus familiares y los comunarios del enfermo que tomaron la decisión de arrebatarlo de la ambulancia, porque el paciente estaba desahuciado y no contaban con recursos económicos para mantenerlo con muerte cerebral. Y lastimosamente nosotros seguimos gastando plata y plata, más de 20 mil dólares, no solo míos, son plata que yo me presté 10%, los comunarios, algunos vecinos pusieron, familias. Sobre este caso, la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen abrió una investigación a denuncia de los paramédicos, quienes al momento del rapto del paciente de 19 años, pedían auxilio para intentar evitar el hecho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!